Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático de Seth. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Berlín. Anya ha acordado seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Buena suerte, Blaskovic. Estas son aguas profundas. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De niño, se estaba levantando a la marea roja y me metí en el agua solo para desobedecer a mi padre. Como quemaba. Como si me ardiera la piel. Te encuentras justo debajo de la prisión de Eisenbahn Caroline me dijo que unos reclusos intentaron escapar por las cloacas con algunos enseres hace años No llegaron muy lejos Algunas zonas podrían ser demasiado estrechas para el deslizador Quizás debas nadar A los trece años caí en un estanque Quedé cubierto de sanguijuelas Sanguijuelas asquerosas William, hay algo que debo decirte He estado leyendo este diario que me dio mi abuela Es el diario de mi prima Ramona Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico Ahora está muerta Pero guardaba muchos secretos Y ella creía que no podía confiárselos a nadie Así que los escribió Transmitiré las entradas de radio a tu diario sonido Escúchalas si tienes tiempo Está en polaco Pero lo traduciré Ramona escribe 11 de mayo de 1940 Solo hace tres días que hemos vuelto y los nazis han llegado al pueblo Han matado a Jakub Brozek de un tiro en la cabeza Su caballo cortaba la carretera Él me enseñó a besar Voy a hacer algo con esta situación Puede Lo delo de hoy Vamos a ver No es que sí No es como si No hay Un trabajo con esta situación No hay En el anticipating No hay No hay No hay No hay Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio, pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. ¡Gracias! No sé mucho de joven, pero nada tan frío como esto. El depósito se usaba para regular el desbordamiento. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma del otro lado. ¡Gracias! 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 De una manera de matarlos. Busca algún mecanismo para llenar de agua el depósito. Tendrá que llegar hasta arriba del todo para que puedas cruzarlo nadando. ¡Gracias! 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 William, por la última sección... 18 de mayo de 1940. ¡Gracias! 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 25 de junio de 1940 Parece que el nazi tenía en gran estima a su madre Lo descubrí mientras se desangraba hasta morir con mi cuchillo clavado En el cobertizo de la taona Muti, Muti, je mía Me temblaban las manos, casi se me cae el cuchillo Tuve que decirle que iba a besarlo Y me dejó llevarlo afuera A la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo descubrí mientras seguía comiéndose la cena Aunque el cianuro debía de haber estropeado el sabor Entornó los ojos, los puso blancos Pero siguió masticando El cianuro que robé de la botica de mi madre A veces me dan punzadas de remordimiento Pero entonces pienso en Jakub Brozek Veinte, nueve y nueve y nueve y nueve No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me han comido, ¿verdad? ¡No! Bueno, vale. Me pongo a trabajar. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Zed. Si se interpone algún marrino... ¡Bang, bang, boom! Respiraderos. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad, los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Unshell. Hausman. Unshell. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Habé! ¡Au! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 30 de agosto de 1941. Tengo mi propio apartamento dos pisos por encima de la panadería. Ya no puedo tener este bebé nazi dentro de mí. Tiene que salir. Me he tomado unas pastillas del armario de mi madre. No han funcionado. Solo me puesto mala. ¡Suscríbete! 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 ¡Helph! 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 ¡Viva la iglesia! ¡Helph! ¡Cállate! ¡Helph! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Blaskovic, por favor, llévenos dentro.